Así que tiene la palabra a Yelena Espósito. Gracias, Presidente. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Gracias. Bueno, Presidente, diputados, diputadas, diputades, hoy me toca defender este proyecto del acceso a la interrupción voluntaria al embarazo, no solo como una militante transfeminista, sino también como médica, profesional de la salud, el cual muchas veces me ha tocado afrontar una situación con mujeres o cuerpos gestantes, acudiendo al consultorio porque tenían un embarazo no deseado. Y realmente la posibilidad y la tranquilidad que nos da los profesionales de la salud cuando estamos de acuerdo y cuando queremos acompañar y tenemos la decisión de acompañar y que las mujeres y cuerpos gestantes puedan hacerlo en condiciones seguras, es parte de nuestra tarea como profesionales de la salud garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En muchas ocasiones nos ha pasado de mujeres que estaban desesperadas llegando al consultorio o a una guardia con esta situación y pudimos dar respuestas también arriesgándonos a aquellos que podrían llegar a hacernos algún tipo de denuncia, pero siempre respetando la decisión de la mujer o cuerpos gestantes, siempre acompañando el deseo de ser o no madre. Entonces, hoy nosotros tenemos que pararnos, no desde lo ético, desde lo moral, desde lo religioso, tenemos que pensar en las mujeres y en los cuerpos gestantes sobre su deseo a maternar y tenemos la responsabilidad de acompañar esa decisión de cada mujer y de cada cuerpo gestante. Pero además, hoy estamos debatiendo o no si estamos a favor o en contra del aborto. Estamos discutiendo si vamos a permitir que las mujeres sigan haciéndolo de manera irregular, de forma clandestina, o les vamos a garantizar el acceso como Estado a que lo puedan realizar. Pero además, las mujeres organizadas y mis compañeras feministas, transfeministas, mis compañeras de lucha, nos supimos organizar durante todo este tiempo en redes que fuimos formando poco a poco, y esto no es nada nuevo. El aborto existió desde hace años, sigue existiendo, y nosotros tenemos que garantizar que sea legal. Nosotros tenemos que garantizar como diputados y diputadas y dejar aparte nuestra moral si vamos a seguir permitiendo que el aborto se siga haciendo de forma clandestina y seguir perdiendo a esas mujeres, o prohibirlas cuando ellas decidan ser realmente madres y que no lo puedan hacer por haber hecho un aborto de forma clandestina y que hayan tenido complicaciones y que ya no tengan un útero para poder gestar. Es responsabilidad nuestra. Hoy tenemos nuevamente esta responsabilidad histórica de no desoír nunca más el deseo de tantas mujeres, cins, varones trans, personas con identidad, con capacidad de gestar. Y digo, y nombro a todas las identidades con capacidad de gestar. Y en este debate y en estas exposiciones nos faltó una parte y que hubiese sido muy interesante poder escuchar lo que son esos hombres trans que también abortan y esas identidades que también abortan. Presidente, no me quiero seguir extendiendo. Vamos a ir por un aborto legal. No vamos a permitir que ninguna mujer ni cuerpo gestante siga muriendo en la clandestinidad. Gracias. Gracias, diputada de Espósito.